¡Suscríbete al canal! Pero sin la textura al nopal, así que les invito a conocer cómo se preparan estas tetechas con salsa de costeño. Con temperaturas de hasta 40 grados, aquí florecen las tetechas en las puntas de los columnares u órganos y son usadas para cocinar un platillo que solo necesita una salsa de chile costeño para complementar el sabor. En la olla, pues obvio que se ponen a las brasas, a la lumbre directo, se le pone el agua, la sal y una vez que ya están hirviendo, se agrega el fruto, la tetecha. La salsa lo único que tenemos es agarrar el chile costeño, destasarlo, ponerlo al comalito y removerlo. Unos tres, cuatro segundos, o sea, si el comal está muy caliente, para que no se nos queme. Y ya que esté tostadito, lo agregamos al molcajete, le echamos su ajo, su sal y entonces ya, a darle duro, para que se haga la salsa. Salió un poquito martajada, sí, pero pues así es lo natural. En la región de Zapotitlán, Salinas, donde hasta el aire golpea caliente en la cara, sobreviven insectos, que son un manjar, que no siempre se pueden comer y que cada vez escasean más. Tienen un costo por su dificultad de conseguirse, como nos debemos todo a una temporada, entonces también nos debemos a que las temporadas de lluvia sean buenas. Y ahorita, en la actualidad, pues hemos tenido ese problema con el cambio climático y ha reducido mucho la cosecha y eso ha elevado el costo de cada insecto, de cada producto. Son los columnares los que nos dan este tipo de flor, conocidas como tetechas en la región de Tehuacán. Obviamente, cada familia tiene recetas que las hacen indispensables para poder disfrutar en cada hogar y que ahora las personas lo tienen a su disposición. Con imágenes de Raúl Arellano, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.